Música Te levantaste la cama, tiras por la ventana El mundo ilumina, yo lo he intentado cambiar y quizás se vuelven hoy cualquier tiempo pasado no cambia valores y te prendo entre manos Música No te confundirá que ese punto derruba el ser Música Y luchan porque en su vida todos sin vergüenza Tiempo muerto Tiempo muerto Digos inmortales Tiempo muerto Digos inmortales ¡Gracias! ¡Gracias! siguen disfrutando, te voy a hacer ventas, por el ágil a tu plato, estos ritmos sin voz a él, canten en el indignable, que son riesgos a poder, cantan sus voz indotable. Te esperan con ansia, el corriendo del caballo, cantan sus voz indones, de alegrar el mundo, que viento al cielo, te quedo muerto, siguen disfrutando, siguen disfrutando, que quedo muerto, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!